Amigos, estamos en la sección de Glorietazo, yo soy Eliezer Balvanera, estamos en la calzada Dr. Samuel Joaquín Flores y vamos a ver a la glorieta que están haciendo los hermanos. Así es, y bueno, estamos con estos muchachos que están dando un glorietazo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están pasando ahorita este ambiente ya que empiezan a ver la diferencia en la glorieta y en toda la colonia? No, pues muy distinto a lo que antes, pues sí, parece que estamos en una dominical saliendo. Y bueno, ¿qué le quieren decir a todas las personas y a todos los hermanos que están por llegar ya en estos días a la ciudad de Guadalajara? Pues que Dios los bendiga, que aquí en la hermosa provincia, pues todos los hermanos los recibimos con los brazos abiertos y ya saben que esta es su casa. Hermanos, los esperamos con mucho gusto acá a su casa, pues para que demos glorietazos. Y seamos felices todos juntos con el amor. La paz del Señor, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, por gracia de Dios. ¿De dónde nos visitan? De McAllen, Texas. Honduras. Honduras. Honduras también, ¿y cómo se la están pasando? ¿Cuánto tiempo hicieron aquí a Guadalajara? Se hacen tres días. Tres días. Un día, doce horas. ¿Y cómo ven el ambiente ustedes aquí en la ciudad? Uy, esto está hermoso, hermano. ¿Les gusta mucho? Hermoso, hermano, un gozo. Y estamos esperando a todos los hermanos que se vengan a la fiesta. ¿Qué les quieren decir a todos estos hermanos y a todas las personas que nos acompañan de diferentes partes del mundo y que ya están por llegar aquí a la ciudad? Que Dios sea es que lo bendiga y que los estamos esperando con los brazos abiertos y de que aquí es su casa. Así es, pues ya los escucharon, los estamos esperando. La paz del señor, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visitan? De Tepic, Nayarit. ¿De Tepic, de dónde más? Tepic, Nayarit. ¿Todos son de Tepic? De Haití. De Haití. ¿Y cuánto tiempo hiciste hasta acá? Un día y medio. Un día y medio. Y bueno, coméntenos, ¿cómo están viendo ustedes el ambiente aquí en La Glorieta? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ven ustedes aquí a los hermanos que comienzan también a llegar al igual que ustedes? Pues muy felices por estar aquí porque pues se siente un ambiente muy bonito. Yo todavía estoy en shock. ¿No se la crees? No, no me la crees la verdad porque pues el año pasado no pudimos venir pero ya este año Dios nos permite estar aquí. Y pues todo muy bueno. ¿Qué le quieren decir ustedes a todos los hermanos y a todas las personas que vienen en camino para acá y que están próximos a llegar hasta esta colonia? Pues que primeramente que Dios los bendiga y que aquí los esperamos. Ya huele a fiesta y pues aquí los esperamos. Aquí son bienvenidos. ¿Listos para dar su glorietazo con los hermanos? Claro que sí, estamos muy contentos. Gracias a Dios, acabamos de llegar a esta hermosa colonia por la invitación y estamos muy contentos. Y esperamos que todos los hermanos que vienen en camino que lleguen con bien y aquí estaremos todos unidos. Sí, pues ya lo vieron, son los hermanos que están aquí conviviendo en la colonia. No, pues está muy bonito de toda la alegría que se siente la verdad, ya de estar en este lugar, era el anhelo de estar a partir del día primero de la oración del apóstol de Dios, ya queríamos estar aquí. Nosotros, yo tengo desde el día de ayer en la noche y pues ya se siente la alegría de los hermanos, pues de verlos, el gusto, ¿no? Así es, pues este es el gozo de los hermanos que están dando su glorietazo y que también se están gozando mucho en la hermosa provincia. Así es, y bueno, esta fue la sección de El Glorietazo, yo me despido con una deliciosa agua de nuez. Mi nombre es Eliezer Balvanera y nos vemos en la próxima sección. ¡Foto, foto! 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 Gracias.